¡Con Bársalo del Río! ¡Con Bársalo del Río! ¡Con Bársalo del Río! ¡Oriana Gómez! ¡Levanta, levanta el tribunal! ¡Con Bársalo del Río! 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 ¡Gracias! 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 ¡Li van a levanta! ¡Li van a levanta! ¡Li van a levanta! ¡Ellos destilan igual! ¡Niguno se esbalma! ¡Je Eveny! ¡Je Eveny! ¡Volta Bandera y Maestro de Ceremonias! ¡Volta Bandera y Maestro de Ceremonias! ¡Celente Dijelme! ¡Diala Lugo! ¡Volta Bandera y Maestro de Ceremonias! 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 esta tribuna tiene que levantar mirá que preparar un millón para nosotros cuatro noches seguidas aquí con sus pastoneras y a la rodriguez y a la rodriguez y con sus señores y la rodriguez 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 ¡Vamos! 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 ¡Suena, suena, 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 suena batería! ¡Los Galácticos! Y su reina de batería ¡Gatiana Lugo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!